Todas las líneas aéreas vendemos pasajes sobre todo al exterior con mucha anticipación y la verdad que no se entendía una medida como esta de restringir las ventas a futuro a más de 90 días sobre todo cuando no hay ninguna razón objetiva desde el punto de vista económico, financiero en el mercado aerocomercial para hacerlo. Tan es así que todas las demás líneas aéreas que volamos al exterior seguimos operando normalmente. La verdad que no se explica esta decisión pero que va a generar que en las rutas donde competíamos con American Airlines podamos vender más pasajes. Así que los invitamos a todos a comprar boletos para aerolíneas tanto a Miami como a Nueva York sobre todo porque tenemos aviones nuevos que están funcionando muy bien. Como no se explica hay que buscar interpretar esta decisión. Una interpretación es esta que estás diciendo y que ha dicho el jefe de gabinete hoy a la mañana que se suma a otras tantas decisiones de empresas norteamericanas y de la propia embajada de ir generando un clima enrarecido en torno a la Argentina y de querer asimilar la situación del país a la de Venezuela. Nada más alejado sobre todo en temas cambiarios o de política cambiaria o de operaciones de cambio. Nosotros hacemos todos los días operaciones de cambio. El resto de las líneas aéreas también, abrimos con el Banco Central, vende 25 millones de dólares por día al turismo, para el turismo. Nosotros compramos dólares porque muchos de los gastos que tenemos son en dólares en el exterior. El pago de alquileres de aviones, el pago de combustible afuera porque tenemos que cargar combustible en otros aeropuertos. Los repuestos que se compran en el exterior y lo hacemos normalmente al igual que el resto de las líneas aéreas. Incluso estuvimos hablando hoy a la mañana para interiorizarnos con nuestros socios de Delta, que es una empresa norteamericana de aviación, y ellos se sorprendieron tanto como nosotros con esta decisión y no tienen pensado cambiar su manera de trabajar como lo vienen haciendo hasta ahora. Desde el punto de vista económico y comercial, es perjudicial para American Airlines. Por eso no descarto una intencionalidad política detrás de esta decisión. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina